¡Suscríbete al canal! Un equipo que ha conseguido dilatar esas sensaciones de ganadoras que tuvieron en Les Plata a la primera vuelta en Oro y lo están haciendo muy bien. Un equipo que en su casa es muy peligroso, que compite siempre, que juega muy desinhibido, sin presión, con un grupo de jugadores que se conocen muy bien. Un equipo muy alegre, que juega toda la cancha, buenos en el contraataque, buenos en situaciones de jugar llegando, peligrosos en el rebote ofensivo. Un rival que lleva dos victorias más que nosotros y nos toca hacer las cosas muy bien y nos toca ganar. ¿Se puede decir que este rival tuyo de mañana es de tu liga? No, de mi liga son todos, José, porque aquí han pasado durante muchos años los mejores equipos de la liga y han perdido. Lamentablemente este año no ha podido ser así, pero son de mi liga, tanto como puede ser Palencia o Betis. Valencia se lo regalamos, Betis competimos, bueno, no fuimos capaces de sacarlo, pero contra cualquier equipo de la liga nosotros podemos competir, ahora hace falta sacarlo. Pero bueno, sí está claro que tenemos la sensación de que ya nos toca ganar y que estando en casa tenemos que sacar el partido y esa es nuestra disposición y nuestra predisposición. ¿Cómo lo vives? 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 ¿Cómo lo vives con la gente? ¿Cómo lo vives con la gente? ¿Cómo lo vives con la gente? Como si no vives absolutamente nada. Yo tengo una prioridad, para mí lo principal es mi equipo, mi club y todo lo tangencial. No me afecta a cero precisamente porque llevo ya 27 años como profesional y eso no, yo sé mis prioridades. Mi prioridad es hacer que juegue mejor mi equipo para poder ganar y lo otro me preocupa absolutamente cero. Vamos, que no pierdo ni un segundo en pensarlo, ¿no? Ni un segundo. Este equipo es algo más que Tyson Pérez, ¿no? Sí, sí, no, sin duda, por eso, porque se nota que tienen dinámicas colectivas importantes que han conservado desde Plata. Hay jugadores nacionales que tienen mucha experiencia, que juegan bien, que juegan desinhibidos, que juegan, compiten. Entonces, bueno, eso se nota y si no, no hubieran podido llevar ya las seis historias que llevan, ¿no? ¿Cómo planteas el tema del rebote? ¿Qué lo han incidido un poquito? Pues trabajándolo durante toda la semana, haciendo, aún sabiendo que, como he comentado otras veces, nosotros no somos un equipo con nuestra forma de ser que cargue mucho rebote, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo adicional de que los jugadores en el entrenamiento hagan algo a lo que no están acostumbrados por norma, lo estamos intentando y hacemos el trabajo diario del box-out, pero, bueno, pues unas veces nos sale mejor, otras veces nos sale peor, y de otros días es que luego nos salió mal y fue lo que nos costó el partido, ¿no? Los 19 rebotes defensivos que nos coge Granada y, vamos, que no solo fueron grandes, ¿eh? Fueron grandes y pequeños, o sea, porque el problema del rebote no es solo de grandes. Entonces, estamos trabajando todos los días de la semana e intentar mejorarlo. Muchas veces son rebotes, balones sueltos, balones divididos, que no cogemos. Muchas veces se nota la tensión, que las piernas no te responden. Vamos a intentar, yo esta semana he intentado que esa tensión que cualquier equipo tiene y que cualquier jugador tiene cuando ve que necesita ganar, intentar olvidarnos de ella y que cada uno sepa hacer, empezar a hacer lo que sabe hacer bien y luego ya empezar a sumar otras cosas. Pero siempre que saltas a la cancha, las cosas que sabes hacer bien las tienes que hacer siempre. ¿Has podido ver tu técnica de Granada? Sí. Sí. He visto la técnica, creo, piso la línea, piso la línea. Yo no tenía la sensación de que había pisado la línea al verlo repetido y agrandado, piso la línea. Pero bueno, pisar la línea, estar dentro del campo, eso pasa constantemente. Bueno, posiblemente la técnica por ese motivo me está bien pisada. Bueno, pisé la línea un trocito así. Me pitaron técnica por eso. Bueno, me tocó. No me pitan nunca técnicas. Jamás me pitan técnicas. Me respeto muchísimo al arbitraje. Pero bueno, ese día me tocó y no quiero darle más vueltas porque no quiero centrarme en el arbitraje. Sabéis que yo siempre pienso que tienen la mejor predisposición y yo además he intentado que intento ayudarles. Y nada más. Pero sí, pisar la línea. ¿Pero qué hay en la conversación no suele tomar con salida? Bueno, en algún que otro momento no creo que no hemos tenido arbitraje afortunado. Pero posiblemente ellos me digan, vosotros también no estéis jugando al nivel que podéis jugar. Algo parecido no le da mucho importar. En Granada ha sido muy serpa también, pero muy, muy serpa. Bueno, tú hemos dominado el partido durante buena parte de él. En dos minutos nos perdimos. Tres errores infantiles que nos costaron que ellos se pusieran por delante. Y luego ya fuimos a tirones. Nos acercábamos, se nos iban, volvíamos del CAR. Estábamos cerca del partido y no pudimos sacarlo. Bueno, tres puntos que al final no nos valen. Pero sí es cierto que en los últimos partidos tenemos un déficit evidente, que es el rebote ofensivo. Pero si lo estamos trabajando, vamos a ver si lo mejoramos y con eso tendremos bastante más opciones de ganar. ¿Durante estos últimos años crees tú que es el peor momento que está pasando tú personalmente? Bueno, no, de verdad, no, de verdad. Si yo tuviera desconfianza en mis jugadores que no pudieran sacarlo o en mí que no me hubiera con fuerza, podría estar preocupado. Pero como es que eso ni me lo planteo, nada. Yo soy consciente, sería un irresponsable si no estuviera preocupado por la situación. Porque claro, yo veo a mi equipo en los tres puestos de abajo. Pero mi único objetivo es sacarlo de ahí. Lo hemos hecho más otras veces y lo vamos a hacer este año, seguro. ¿En cuánto estarían los números más o menos? ¿Cómo que calcula la salvación? ¿Cuántas victorias estarían? No lo sé. En otros años me hago cuentas porque a lo mejor he echado las cuentas para entrar en play-off. Ahora tenemos de los cuatro siguientes partidos, son tres partidos en casa que tenemos que sumar. Y esas son mis únicas cuentas. No tengo ni idea de lo que puede significar el no estar entre los tres últimos. No lo sé. Pienso que tengo dos horas seguidas en casa, que viajamos a Oviedo el martes y que volvemos a tener aquí Domingo Castellón, que son tres equipos implicados en los que no están en play-off. Salvo Oviedo, evidentemente, Oviedo sí. Me refiero a Canoe, Barcelona y Castellón. Y esas son mis prioridades que ni siquiera he pensado todavía en el siguiente. Me centro solo en Canoe porque tengo un respeto grandísimo. En caso de... No entiendo dónde seamos, pero en caso de lo que no es Canoe, ¿cómo ves... ¿Cómo crees que se pone nadie a hablar del cáncer? Pues tan complicada como está ahora. No es que no me hago planteamientos generales. Mi planteamiento es ahora hacer que mañana hemos terminado el entrenamiento, que mañana en el scouting, cuando veamos sus fondos, sus bandas y su scouting individual, los jugadores aprendan, que vean los detalles, que hagamos el tiro y lo hagamos concentrado y que juguemos y completamos el partido. Lo otro ya será después del partido empezar a pensarlo, pero no me lo planteo ahora porque eso me resta energía y es tan importante lo que sé que tenemos en manos que no me puede restar energía ese tipo de pensamientos negativos ninguno. ¿Y crees que la gente está pesimista por el momento que está pasando...? Hombre, por el cari que está tomando la rueda de prensa, por lo menos vosotros sí. Estáis bastante pesimistas. No sé, mira, cuando el equipo de tu ciudad, el equipo que representa tus colores, que representa tu ciudad, está pasando un momento malo, ¿de qué va a ser pesimista? Absolutamente de nada. Todo lo que no sea positividad lo abandono. Todo lo que sea no estar con el equipo o estar en contra de mí o en contra del rendimiento de algunos jugadores, lo abandono. Lo aparto y se acabó. Porque estos son mis clubes, mi equipo, mis jugadores, mi afición. Y hay que sumar para sacarnos de ahí. Y no lo voy a hacer yo solo, lo hace todo el mundo. Es una suma de muchas cosas. Desde el club, cuerpo técnico, jugadores, afición. Y vamos a sacar el partido de mañana. Todo lo demás, todo lo que me reste, lo desprecio. Sobre esta situación, imagino que hablas con el presidente, con la directiva, con Sergio. ¿Qué opinas de todo esto? Pues algo obvio. Están tan preocupados como podamos estar nosotros. ¿Y de qué se trata? De buscar soluciones. Nada más. ¿Pero sos pesimista o no sos optimista? Son menos que tú ahora mismo. Bastante menos que tú. ¿Habéis instalado mi vestuario? Dime. ¿Habéis instalado mi vestuario? ¿Habéis hablado? Mira, yo sí, algo que me prefiero es de tener siempre mi vestuario efervescente, con sensaciones positivas, porque es parte de mi trabajo y una parte que lo miro. Entonces, claro que sí. Y ya te garantizo que nos podrán salir las cosas mejor o peor, pero que vamos a una, vamos a muerte, eso es seguro. Ahora, que en alguna situación de la sensación que por esa responsabilidad o por esa mochila que llevo encima no haya gente que no funcione, bueno, la responsabilidad le pesa a todos. Pero no por no querer, eso ya te lo digo. ¿Has dicho más de una vez que necesitáis la aportación de todo el mundo? Sí, me sé un poquito más regular que sí. Exacto. ¿Y tú crees que todo el mundo está aportando lo que debería o no? Posiblemente yo podría hacer mejor trabajo y uno por uno cada jugador también, claro. Entonces nos iría mejor, bueno, estamos intentando sumar todos. Yo el primero y que los jugadores de la plantilla de diez jugadores que tenemos no sean un día que funcionen tres o cuatro y otro día echemos de menos a algún otro, ¿no? Vamos a intentar estar más compensados y que cada uno haga su trabajo, porque entonces cuando hacemos unas cosas así, más regulares, hemos conseguido ganar. ¿Qué le pides a la oficción, por lo menos? Lo de siempre, lo que nos da siempre. Yo entiendo que haya gente que esté enfadada porque no ganemos. Eso lo veo, me lo veo normal. Lo que pasa es que yo siempre enfoco, si yo estoy enfadado para una cosa, yo lo enfoco para ayudar y buscar y ayudarnos. Y llegar aquí al multiuso y estar al 120% de ánimo porque lo necesitamos. Cuando van las cosas muy bien es más fácil. Pues ahora una afición tan sumamente madura como es la de Cáceres con tantos años de baloncesto, no tengo la mínima duda de que están con nosotros y estarán mañana con nosotros. Claro que sí, estaría bueno porque ellos quieren independientemente, así entiendo yo, el deporte y los colores que represento. A lo mejor yo porque soy demasiado romántico en este sentido. Pero yo cuanto peor van las cosas con mi equipo, al equipo que quiero, más le apoyo y más cariño le doy. Luego ya llegará el momento de ver por qué han pasado las cosas. Pero ahora, yo cuanto peor van, cuanto más hundido está un jugador mío, más le quiero. ¿Y tú que faltas además de verlo en la calle? ¿Qué te dice la gente por la calle? Yo noto mucho más el apoyo, el ganas, el ánimo que otra cosa. En la calle siempre lo he palpado así, por menos a la cara. La gente que se me para, que sé su nombre, que viene, claro que sí. Por eso te digo, porque no toda la gente que viene al pabellón es la gente que apoya el baloncesto. Mucha gente que sigue viviendo el baloncesto por medios de comunicación, lo viven, a lo mejor no vienen, pero siguen el baloncesto de la ciudad. Claro, todos estarán preocupados con cómo podemos estar nosotros. Pero desde el enfado, el pesimismo, la negatividad, esa gente no ayuda. Claro, ayudan los que están con nosotros a la muerte. Y luego ya se tomarán las decisiones que sea cuando sea y cuando toque. Pero ahora hay que estar con el equipo más que nunca. Por cierto, ¿lo deportivo estáis todo medio bien? No, lamentablemente no. No recuperamos más Andy Mazurzak para el partido, con lo cual, bueno, pues volvemos a estar solo con Guillermo. Vamos a ver cómo lo arreglamos o lo trampeamos. Yo me siento más fuerte que nunca. Es broma, es broma. Pero es verdad, es que ese tipo de planteamiento no me lo hago. Yo he pasado por circunstancias parecidas y los últimos años han sido muy, muy duros y hemos solventado situaciones parecidas y lo hemos sacado hacia adelante porque hemos estado muy unidos ahí abajo en el vestuario, en la pista y con mucha conexión con la gente y esa es la clave. ¿Una radiografía de Cano? Bueno, pues un equipo que juega defensivamente listo, te pone trampas, hay que leerlas. Un equipo que le gusta jugar en toda la cancha, mucha situación de contraataque, mucha situación de jugar llegando, un jugador por el que gira el equipo que es Tyson Pérez, uno de los granitos de la liga, con muchas situaciones de bola de uno contra uno, de poste bajo, de cara, rebote ofensivo, bueno, pero bien acompañado con nacionales que conocen el juego, porque no en vano pues llevan seis historias, evidentemente eso no hace solo un jugador, es que hacen algo más, o sea que es un equipo que juega bien a la liga. ¿Y te ha sorprendido este jugador? Bueno, los equipos que ascienden suelen seguir por lo menos la primera vuelta dinámicas ganadoras importantes, pero es cierto que están jugando sobre todo en su casa a un nivel ganándole equipos importantes, o sea que no es una sorpresa, porque es algo que suele pasar, pero todo el mundo pensaba que a lo mejor podía estar implicado en los protocolos del principio y han demostrado que no, por lo cual están haciendo las cosas así. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto, y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un cesto. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Todo el equipo donde hace millar, H-S-U-E-C-C-C-Cáceres. H-S-U-E-C-Cáceres. Tienes mal el texto.